Hola, hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente a este su canal y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda. Les quiero agradecer muchísimo por haberle dado click al video. Les voy a dejar aquí en pantalla cómo me pueden encontrar en todas las redes sociales y algo súper importante, que todos son bienvenidos por allá, ¿ok? Y pues nada, vamos a comenzar rápidamente. El día de hoy, mis amores, les traigo esta propuesta de maquillaje. En esta ocasión quería hacer un maquillaje así súper elaborado, colorido, lleno de vida, de brillos. Vean qué bonito se ve, a mí en lo personal me gustó. En este look estuvimos utilizando en su mayoría productos nuevos, que eso se los estuve mostrando en el video de compritas, que si no lo han visto les dejo aquí en pantalla la portada. Y también estuvimos utilizando nuevamente esta hermosa paleta de Beauty Correction, es la Tiana. Déjenles muestro rápidamente cómo es que viene. Vean, esta es la gama de tonalidades y pues quise seguir jugando con esta paletita para conocer un poquito más. Y a continuación los invito a ver el demo. Ahí les muestro el paso a paso de cómo fue que yo hice este maquillaje. Y también les estoy mostrando qué productos y cosméticos estuve utilizando pues para realizarlo, ¿ok? Así que los dejo con el demo. Ahorita nos vemos. No se me vayan. Voy a comenzar con este suero hidratante para labios. Este es de la marca Italia Deluxe. Se llama Fat Serum. Es un lip oil. Viene así de esta manera. Vean. Aquí tiene como un colorcito rosita, pero ya cuando te lo aplicas no te queda así el color. Te queda totalmente transparente. Y vean, la capita es ligera. No es para nada plegostioso. Ay, huele delicioso. Y pues bueno, vamos a aplicarlo. Para este tutorial de maquillaje voy a estar utilizando una cinta adhesiva como esta. Y la voy a estar pegando aquí al final de mi ojito. Así de esta manera. Que quede muy bien pegadito. Voy a utilizar este corrector en barrita de la marca Bisú en el número 2 en el tono light beige. A este corrector le voy a dar el uso de prebase de sombras. Lo voy a aplicar aquí en el párpado. Y ahora con esta brocha súper delgadita como lengüita de gato. Vean. Voy a empezar a difuminar muy bien este corrector. Que quede muy bien parejito. Ok. De paleta de sombras voy a estar utilizando nuevamente esta de Beauty Corrections. La Tiana. Dejen les muestro la gama de tonalidades. Vean. Súper colorida y vibrante. Es la segunda vez que la voy a estar utilizando. Por eso quise jugar nuevamente con esta paleta para conocerla un poquito más. Y pues seguir jugando con estos colores que a mí en lo personal me encantan. Y el primer color que voy a estar utilizando será este color rosa fuchsia. Esta sombra es mate. Voy a quitarme el pliegue. Así de esta manera. Ahí está. Y ese color rosa lo voy a estar tomando con esta brocha de aquí. Vean. Aquí está el colorcito súper vibrante. Y este color rosa lo voy a estar concentrando en mi cuenca. Solamente en la mitad de ella. Vean. Voy a comenzar aplicándola a toquecitos para saturar muy bien el color. Desde el lagrimal y hasta en medio del ojito, del párpado. Vean qué bonita pigmentación. Esta sombra tiene un poquito de caída. Así que hay que tener un poquito de cuidado. Y yo por lo regular siempre empiezo con los ojitos porque a veces las sombras tienen caída. Y no me gusta hacerme ya la preparación de rostro primero porque después las sombras tienen caída y pues todo se cae a lo que ya tienes hecho o realizado. Y si da como que un poquito de coraje porque tienes que corregir pues la caída. Ok. Por eso yo siempre comienzo con los ojitos. Por esa simple razón. Y pues bueno. Voy a empezar a difuminar esta sombra con la misma brocha. Ya no voy a llevar más producto. Ok. También le voy a dar un poquito de altura hacia la dirección de la cejita. Y pues bueno. Sigamos. Regreso con la paleta y ahora voy a tomar este color rosa pastel. Esta sombra también es mate. La voy a tomar con la misma brocha. Solamente que paso a limpiarla un poquito. Vean. Voy a tomar así. Voy a sacudir. Y voy a estarlo aplicando en el borde del color más intenso. Vamos a seguir difuminando para que se cree un bonito degradado. En este maquillaje en cuestión de las sombras en la altura. Casi, casi voy a tocar, perdón, las cejas. Ok. Así de exagerado. Pues sí. Así que vamos a seguir trabajándolo. De forma circular. Con mucha paciencia. Y suavecito. Ahora voy a tomar este color azul rey. Esta sombra también es mate. La voy a tomar con esta brocha de acá. Esta sombra también tiene algo de caída. Siento que la caída que tienen estas sombras en general. Bueno, las pocas que he utilizado. Tienen caída solamente en la paleta. No lo siento tanto aquí en la piel. Pero bueno. Vamos a seguir. Lo voy a estar aplicando enseguida del color rosa fuchsia. Lo voy a llevar hasta la cinta adhesiva. Vean. Vamos a saturar muy bien el color. La pigmentación de estas sombras 10 de 10. Están bellísimas. Vean. Voy a tomar más. Y lo voy a aplicar aquí en la esquinita. Final de mi ojito. Que quede muy bien penetrado. Ahora sí que el colorcito. Vean. Y ahora voy a pasar a limpiar la brocha. Y voy a empezar a difuminar el borde. Ok. Haciéndolo así de esta manera. Ahora voy a tomar este color azul cielo. También es mate esta sombra. Y lo voy a estar aplicando al final de mi ojito. Ahora sí que en el borde del azul más intenso. Y seguimos difuminando. Como les digo. Le voy a dar altura. Casi casi tocando las cejas. Y seguimos difuminando. Aquí todavía no retoco del tono azul más intenso. Falta eso. Ok. Por eso se ve un poquito raro. Pero ahorita regresamos a tomar más producto. Paso con el azul más intenso. Y le voy a dar los últimos retoques. Vamos a darle más intensidad. Y un poquito de profundidad. Ahora voy a estar utilizando este corrector líquido de la marca Chic Glam en el tono vainilla. Vamos a hacer aquí un corte redondito como ven acá. Y lo voy a estar haciendo con esta brocha delgadita y redondita. Ok. Vamos a tomar así el producto. Déjenme aplanar un poquito la brocha. Ahí está. Y ahora sí vamos a hacerlo de poco en poco. Ahora voy a estar utilizando esta sombra líquida duocromática de la marca Sanillé. Este es el colorcito. Lo voy a estar aplicando encima del corrector en donde ya hicimos el corte. Vean. Es así como se ve la sombrita. Está clarita. Y pues bueno. Vamos a aplicarlo. Que siento que casi no se ve. Pero bueno. Está muy bonita esta sombra. Ahora voy a pasar con este delineador líquido de brillitos en color morado. Este es de la marca Sanillé. Viene así de esta manera. Vamos a sacarlo. Vean qué bonito está. Viene así. Y déjenles muestro cómo es que viene. Vean. Ahí es un tono transparente. Pero tiene brillitos murados, dorados, verde. Pero el color que más se ve es el muradito. Ok. Lo voy a estar aplicando encima de la sombra de Sanillé. De esta de aquí. Y antes de que seque el delineado. Voy a estar aplicando estos brillitos que los compré en Pritchos. Recuerdan que les enseñé. Venían estos dos brillitos de aquí. Así que voy a estar utilizando los rositas. Ok. Y pues bueno. Vamos a aplicarlo. Ahí está. Estaba abriendo el tarrito. Paso con el delineador. Y lo voy a estar aplicando encima de la sombra. Sin control. Ok. Así de esta manera. Vean. Los brillitos que me deja este delineado. Son muy muy pequeñitos. Y muy poquita cantidad. Por eso decidí aplicar los otros encima. Ok. Pero de igual manera están lindos. Para este punto todavía siento el párpado fresco. Así que voy a aprovechar rápido para aplicar los brillitos. Vean. Ya los tengo aquí abiertos. Voy a tomar así un poquito para que se me pegue en la brocha. Y los voy a aplicar encima. De esta manera. A toquecitos. Y sin control. Voy a regresar nuevamente con el corrector de Shiglam. Voy a estar tomando esta cosa. Y quiero hacer unos pequeños puntos. Como ven aquí. Vamos a ver si me quedan iguales. Ahora voy a estar utilizando este otro delineador líquido. Este es de la marca Cajota Beauty. En el color rosa fuchsia. Voy a hacer unos trazos aquí al final. Como ven acá. Antes de quitar la cinta adhesiva. Ahí está. Y vamos a ver si me queda. Ahí está una. Ay no respiré. Y vamos con la de arriba. Que siento yo que es la más difícil. Ahora voy a pasar a rizar muy bien mis pestañitas naturales. Voy a estar utilizando esta máscara de pestañas de Maybelline. Se llama Sky High. Pestañas hasta el cielo. El aplicador viene así de esta manera. Y le voy a dar unas cuantas capitas a las pestañitas superiores solamente. Voy a tomar más. Voy a continuar con este lápiz color morado de la marca Fórmula Z. Solamente lo voy a aplicar en mi línea de agua inferior. Este color está súper bonito. Es un color morado metálico. Vamos a pasar ahora con la preparación de rostro. Voy a utilizar esta agüita de rosas de la marca Sanige. Voy a rociarlo en todo mi rostro. De primer vamos a estar estrenando este nuevo de la marca Sanige. Nos dice que hidrata, control brillo, rápida absorción para una tez suave y brillante. Unifica el tono de la piel. Y pues bueno, vamos a aplicarlo. Que espero que me guste mucho. Desde ya el empaque me mata. Vean, está súper bonito. Y pues bueno, vamos a aplicarlo. Lo voy a aplicar aquí en la frente. En mis cachetitos. Un poquito aquí en la nariz. Y en la barbilla. Como pueden ver es un color cremita. Vamos a ver cómo es que se trabaja. Ok, lo voy a estar trabajando con la ayuda de mis deditos. Desde ya siento que sí me hidrata. Se siente súper agradable. Como que me relaja. Me deja la piel súper suavecita. No tiene aroma. Y pues sí me está gustando, eh. De base de maquillaje voy a estar utilizando esta. La nueva de Maybelline. Esta se llama Superstay Lumimate Foundation. Esta contiene protector solar del 16. Mi tono es el 128. Pero siento que me queda un poquito clarita. Y para utilizar esa base voy a estar estrenando alguna de estas tres esponjitas. Que vienen en este hermoso paquetito de las chicas superpoderosas. Esta lo compré en Shein. Y vamos a ver cuál, eh. Bueno, es igual. Vamos a estar utilizando esta azulita, la primera. Vamos a ver qué tan bien trabaja. Vean, trae aquí un, eh. Trae una chica grabado. Creo que es, eh. Bon Bon, si no me equivoco. Y pues bueno, vamos a pasar con la base. La voy a agitar un poquito. Recuerden que en mi canal encuentran la reseña sobre esta base, ¿ok? Y ahí les doy toda la información. De igual manera, les dejo aquí en pantalla la portada. Y pues bueno, voy a pasar. Ay, la aplicaré así. Sí. Vamos a aplicarla así de esta manera. Vean, este es el color de la base. Ahí está. Y pues vamos a aplicarla. Ay, está frillita. La voy a estar aplicando así a toquecitos. Pues como les digo, el tono de esta base sí siento que me queda más clarita que mi tono de piel, ¿ok? Pero no es problema para mí. Vamos a ver. Obviamente, la esponjita siento que está absorbiendo la base. No siento que me deje mucha. Vean. Todavía sigo, sigo viendo mis pequitas, partes rojizas. Así que voy a aplicar un poquito más. Porque sí quiero más cobertura, ¿ok? Y pues bueno, vamos a seguir. De corrector voy a utilizar este de la marca Morus en el tono Fair. Porque así se pronuncia. Lo voy a estar aplicando aquí debajo de mis ojitos en el área de la ojera. Que casi no tengo. Pero bueno, me gusta aplicarlo aquí en estas zonas. Porque también me ayuda a dar luz. Aquí en la... A los laterales de mis labios. En la barbilla. Y un poquito aquí en mi frente. Ahí está. Y voy a pasar a trabajarlo con la misma esponjita. Vean, ahí ya se llenó la chica. Voy a darle la vuelta. Y pues bueno, lo voy a estar haciendo así a toquecitos. Qué bonito corrector. La cobertura que tiene este corrector es alta. El terminado es mate. Vean. Después voy a estar utilizando este polvo compacto de la marca Bella Peering. Este es en el tono medium. Es un tono banana. Déjenles muestro cómo es que viene. Ya toqué pan. Vean qué bonito color. Y para aplicar este polvito vamos a estar estrenando alguna de estas tres esponjitas. Que también son de las chicas. No las he probado. A ver, vamos con esta de bellota. Vean, es negrita. Y pues bueno, voy a meter aquí el dedito. Qué bonita está. Vean. Ay, me encanta. Y pues bueno, vamos a pasar a sellar el corrector. De amor. Voy a tomar así el producto. Vean, ahí está. Y vamos haciéndolo a toquecitos. Estas esponjitas se sienten duritas, con firmeza, suavecitas. Y siento que están haciendo un excelente trabajo. Como las otras esponjas para la base. O el corrector. Vean. Vamos a tomar más. No voy a hacer la técnica de baking, ¿ok? Solamente quiero pasar a sellar muy, muy bien. Voy a tomar más producto. Y sigo del otro lado. De contornos no tenemos uno nuevo. Voy a estar utilizando este que nos mandó Ipsy. Ya no recuerdo en qué mes. Este es de la marca The Beauty Crop. En el tono Medium 3. Viene así de esta manera. Y lo voy a estar tomando con esta brocha. Un poquito suelta. Y lo voy a estar aplicando en mis cachetitos. Así de esta manera. De forma circular. Y vamos como que barriendo, barriendo. Paso del otro lado. Voy a tomar más. Para darle dimensión a mi frente ancha. También lo voy a aplicar aquí en la raíz de mis cabellitos. Vean. Así de esta manera. Para que me dé un poquito de sombra en esta zona. Cambio de brocha. Una más pequeña como esta y angular. Voy a seguir haciendo contorno. Ahora es el turno de mi nariz. Lo voy a estar haciendo así de esta manera. ¿Ok? Súper fácil. De rubor tenemos este nuevo de la marca Italia Deluxe. Es de la línea Chiqui Baby. Es un rubor líquido. En el tono 04. Viene así de esta manera. Dejen les muestro. Pero ¿qué será que lo utilice? A ver. Déjenme hacer aquí un pequeño swatch. Lo voy a aplicar. Y lo voy a difuminar con mi dedo. Quiero ver la consistencia, la fórmula y todo el rollo. Ok. Lo puedo manejar bien con el dedo a toquecitos. Vean. Este es el color. A ver. Ahora quiero hacer otra cosa con la brocha. Lo voy a aplicar aquí. Y lo voy a difuminar con esta brocha. Quiero ver cómo se comporta. Creo que me deja más producto así con el dedito. Pero siento que se puede trabajar mejor con la brocha. Como que queda más difuminado. Con el dedito fue más concentrado. Ok. Así que lo voy a estar difuminando con la brocha. Lo voy a estar aplicando aquí. Estos puntitos. Y vamos a ver qué tal queda. Qué bonito color. Es un rosa. Es un color rosa, perdón. Como Barbie. Qué bonito, mis amores. Vean qué bonito se ve. Saben que en donde estuve aplicando los puntitos. No sé si alcancen a ver en cámara. Que me dejó la marquita de los puntitos. Ay, eso no me gusta. A ver. Lo que puedo hacer es que voy a tomar nuevamente el producto. Y lo voy a estar aplicando aquí en la brocha. Para que no ponerlo directo. Vean. Aquí físicamente sí se ven esos puntitos. Pero bueno. Vean. Aquí ya llevo producto. Ay. Está súper pigmentado. A ver. Voy a aplicarlo un poquito más aquí. A ver si me cubren esos puntitos. Esas marquitas. Ok. Sí. Fue de mejor manera hacerlo así, mis amores. Porque sí. Cuando lo apliqué directo. Sí me dejó las marquitas. No sé si vieron en cámara. Pero aquí físicamente sí. Y eso no me gustó. Pero bueno. Es lo bueno de estar experimentando con nuevos productos que desconocemos. De una manera o de otra. Voy a quitar el exceso. Y lo voy a aplicar aquí en la puntita de la nariz. Voy a tomar más. Y sí. Para la próxima no lo voy a estar aplicando así directo. No. Mejor en la brocha. Y rápido difumino. Porque sí me dejó aquí las marquitas. Ahorita ya lo difuminé un poquito. Pero siento que se sigue viendo de este lado. El rubor así lo voy a dejar tal cual. Ok. No voy a pasar a sellarlo con ningún otro. Voy a regresar con la paleta. Y ahora voy a tomar este color lila. Lo voy a tomar con esta brocha pequeña. Y este color lo quiero aplicar debajo de mis pestañitas inferiores. También lo voy a llevar hasta el lagrimal. Para las pestañitas inferiores voy a estar utilizando esta máscara de pestañas que nos mandó la marca Sisi Cosmetics. Esta máscara de pestañas es color morado. Viene así de esta manera. ¿Vean qué bonito color? Y sí. Como todo en la parte de abajo es moradito. Dije ahí. Me voy a aplicar esta máscara de pestañas que también la tenía un poquito en el olvido. Vamos a ver qué tal se ve. Qué bonita está. Sí. Sí se ve morado. Como no tenemos nuevo iluminador voy a estar utilizando alguno de aquí de la paleta de Jerry Moi. Este de aquí que se llama Sky. Ok. Lo voy a tomar con esta brocha de aquí. Vean así de esta manera. Y lo voy a estar aplicando en las partes altas de mis pómulos. Vean qué bonito se ve. Como que se ve duocromático. Se ve entre blanquito, plata, morado, rosita, amarillo. Muchos colorcitos. Voy a aplicar un poquito más. Quiero que se note. Ok. Que se note. Y también lo voy a estar aplicando aquí en la barbilla. En la frente. Un poquito más. Y ahora voy a cambiar de brocha a una más pequeña como esta. Voy a seguir aplicando el mismo iluminador aquí en el arco de cupido. Un poquito más. Quiero que se note. Ok. Ahí está. Aquí en la nariz. En la puntita. En el centro de esta. En el huesito. Un poquito más. Un poquito más. Y también. Ay. Tiene una pelucita. Y también aquí debajo de las cejas. Ok. Para los labios vamos a estar estrenando alguno de estos. Los nuevos de Beauty Correction. ¿Qué será que utilice? Me voy a ir por este. El más rosita. Este es en el tono shaky like. Shaky like jelly. Dejen les muestro el tono. Vean. Es este de aquí. Nada más que el teléfono no quiso enfocar. Y si es un color cafecito con un tin rosita súper bonito. Vean. Ahí está el swatch. Y pues vamos a aplicarlo en los labios. Voy a delinearlos solamente. Ok. Está cremosito. Está pigmentado. El color está bonito. Del labial tenemos tres opciones. Tenemos este lip gloss de la marca Italia Deluxe. Es un lip oil. Este de aquí. O tenemos este de por acá. Este nuevo de la marca Sanijé. Déjense los muestro rápidamente. Este me está llamando muchísimo la atención. Pero no sé si sea pues ya demasiado mis amores. Porque ya en los ojitos ya está muy llamativo. No sé. También tenemos este nuevo que fue un regalo de una tienda. Este es de la marca Amoros en el tono 02 Darling. Este sí está súper vibrante. Vean este rosita. Ay no sé cuál aplicar mis amores. Déjenme pensar. No sé. No sé. Está difícil. Cinco minutos después. Pues a lo mejor no va a combinar con el maquillaje. Pero quiero estar utilizando este nuevo de la marca Sanijé. Me está haciendo muchísimo ruido. Déjenles muestro cómo es que viene. Vean qué bonito está. Súper llamativo. Y pues si no combina. Pues sorry. Ok. Pero quería probar este labial. Y pues bueno. Vamos a aplicarlo. Y vean. Así es como se ve el lapicito de Beauty Correction. Vean. Y pues bueno. Vamos a aplicarlo. Está cremosito. Huele riquísimo. Está pigmentado. Sí se ven los destellos que tiene aquí afuera de la barrita. Sí se ven aquí físicamente. Siento que en cámara no mucho. No sé por qué en cámara se ve como que más rojizo. Pero aquí físicamente se ve más entre rojizo. Pero con un poco de morado. No sé. Súper bonito. Ya me salió aquí. Y pues bueno. Déjenme ver si me convence. O si no ahorita lo cambiamos por otro. A ver. Déjenme pensar. Como que hoy ando muy indecisa. Sí. Así lo vamos a estar dejando. Ok. Siento que no le combina. Como ya les comenté. Pero quería probar ese labial. Y pues bueno. Ya por último. Voy a estar utilizando este fijador de maquillaje. De la marca KJ Beauty. Dice que refresca. Hidrata. Larga duración. Para todo tipo de piel. Pues bueno. Vamos a rociarlo. Me van a regañar. Siempre sí me estuve quitando este labial de San Yé. Está súper bonito. Le traía muchas ganas. Pero no le combina al maquillaje. Voy a regresar nuevamente con el mismo lápiz de Beauty. Y encima le voy a aplicar este lip gloss. Este lip oil de Italia. Ok. Sí. Sentía que no le favorecía mucho a este maquillaje. Ya era demasiado. Y pues bueno. Vamos a aplicarlo. No pasa nada. Y ahora sí paso con el lip oil de Italia. Vean. Este es el colorcito. Rosita. Pero los labios no te deja muy muy intenso el tono. Es algo ligerito. Huele riquísimo. Y sí. Mucho mejor. Vean. Sí. Pero bueno. Ideas mías. Ok. Ay. Huele como a dulce. Como a chicle. Algo así. Ya se fue como yo realicé este maquillaje. Sí me tardé más de lo normal. Que me estuve tardando como unas tres horas. Si no me equivoco. Pero me gustó el resultado. Que espero que también a ustedes les haya gustado muchísimo. Y también respecto a los nuevos productos. No tengo ningún problema. Lo único que no estuvimos utilizando. Déjenles muestro. Aquí los tengo en la mesita. No utilizamos esta paletita de brillos de Sanille. Ni estuvimos utilizando este labial de Amoros. Ok. Esto los vamos a dejar pendientes para otro tutorial de maquillaje. Claro que sí. Y si les gustó este tutorial de maquillaje. Los invito a que me dejen su huellita de amor. Y déjenme en la parte de abajo sus comentarios. Que yo voy a pasar a contestarles. Y a dejarles muchos corazoncitos. Y súper importante. Les dejo en la cajita de descripción. Abajo del video. O aquí en la pantalla. Ahí les dejo todas mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Todos son bienvenidos por allá. Y pues ya saben que aquí con su amiga Brenda. Será hasta la próxima. Ok. Bye.